Oye padre, una cuestión que quería someter también a su consideración al tanto de todos esos proyectos de ingeniería social de todas esas normas en favor de la regularización matrimonial entre comillas, entre personas del mismo sexo que se aprobaron en la época de Zapatero, de Rodríguez Zapatero pero hubo un inductor, hubo un ideólogo, hubo un cerebro gris de toda esta trama, toda esta trama ideológica que es Pedro Cerolo, que es un representante del Comité Federal del PSOE, Pedro Cerolo ha comunicado hace unas horas yo a nivel personal no les decía nada malo a nivel personal, a nivel político tengo mucho que objetarle a Pedro Cerolo pero hay comunicado que tiene cáncer, que tiene cáncer es decir, yo públicamente, pues yo no me he alegrado pero tampoco, tampoco, tampoco esto me va a causar ningún trauma no me va a causar ningún trauma es coherente mi actitud padre con la coherencia cristiana que intento mantener a lo largo de mi vida vamos a decir, es que sabes precisamente distinguir dos cosas una cosa es el terreno... lo voy a decir más, la suerte que corra Pedro Cerolo me trae al pairo bueno, claro, evidentemente, una cosa es por lo personal y otra cosa es por el condenado, digamos, el pecado no es lo mismo, entonces ya en la misma teología se sabe que el mismo pecado, en este mundo incluso ya tiene su sanción es un subcastigo, entonces no me extrañaría nada que eso sea también un efecto también de la vida providencia que intenta ejemplarizar contra los que se ríen de la virtud este señor ha sido precisamente el abanderado del movimiento gay en nuestro país este hombre ha vituperado, ha atacado a la iglesia católica ha atacado a los católicos, además de una forma inmisericordia yo no me alegro, pero tampoco me ha causado ningún disgusto no me ha causado ningún disgusto y le voy a decir más, fíjense padre a lo mejor no es muy cristiano lo que voy a decir pero lo digo porque lo siento en el corazón no cambiaría la vida de mi perro por la de Pedro Cerolo en absoluto es lógico, y sobre todo apelando a la afectividad la afectividad lógicamente nos hace acercarnos a quien se lo merece y me alegro que estas palabras mías estén siendo refrendadas por la autoridad moral nada menos que quien es para mí una referencia espiritual, el padre Calvo pues seremos pocos, muchos no se los que seremos ahora, cada día ladramos más en padre y cada día se nos escucha más como decía el Guijote, ladran los perros sin el que cabalgamos y le aseguro padre que esta es una bola de nieve que no hará sino crecer no hará sino crecer nos harán de todo, lo van a intentar, claro que lo van a intentar pero esto no hará sino crecer yo digo que hay mucha basura, basura social y por eso se ha quitado la pena capital desgraciadamente que es doctrina católica y habría que eliminar a mucha gentuza que está haciendo la vida imposible a los inocentes entonces pues, con justicia y con probada, probado el crimen probada la peligrosidad del sabotaje por ejemplo, aunque fuese infecundo o no llegase a término pero todo eso ya merece una pena capital